Elementos del ejército y de la policía militar le dieron captura a tres sujetos en la colonia 15 de septiembre, esto por suponer los responsables del asesinato de un ciudadano con arma blanca. Los detenidos presentaban manchas de sangre en sus manos y pies al momento de su captura, así lo amplía el teniente José Cuello, portavoz de Fusina. Así es licenciado, producto de una llamada telefónica donde se estaba reportando el auxilio de una familia que estaban siendo acusadas por tres supuestos miembros de la pandilla 18, de inmediato se han trasladado hacia ese sector de la colonia 15 de septiembre, el sector Chamelecón, miembros de la policía militar y han podido encontrar a lo interior lamentablemente el cuerpo ya sin vida de una persona que obedece al nombre de Francisco Laines Paz de 51 años, producto de diferentes laceraciones de arma blanca de un cuchillo, de inmediato se le ha dado captura a tres miembros que quisieron escapar de la vivienda en alrededor y han sido detenidos para efectos de investigación que han sido trasladados a Fusina, asimismo se está investigando si tienen antecedentes penales policiales para que posteriormente sean anexados a su expediente legal. Son tres personas que han sido detenidos para efectos de investigación, entre ellos el individuo Víctor Alonso Fajardo Reyes, Marco Tulio, Cárcamo Miranda y el individuo Víctor Manuel López, quienes se les supone que son miembros activos y simpatizantes de la pandilla 18. Así es, se reportó al 911 que a tres individuos sospechosos se habían introducido de forma ilegal a una vivienda de inmediato empezaron a surgir algunos gritos y se trasladó la policía militar de orden público donde se le ha dado captura a estos tres individuos que van a ser remitidos a la fiscalía para que ellos continúen con su respectivo proceso legal. De igual forma se les ha encontrado manchas de sangre en las manos, en parte de los pantalones y en algunas camisas que también son pruebas que van a analizar los peritos forenses y también los miembros de la fiscalía sí son parte del mismo cuerpo del señor que lamentablemente murió en escena. Con las imágenes de Marco Villanueva, de Nimenjibar Noticias 6, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. ¡Gracias por ver el video!